El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNITAR, entregó el reconocimiento campeón global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a Ricardo Dueñas, presidente del directorio de Pacto Global Redecuador y CEO de Grupo Ecos. Felicitar a Ricardo Dueñas por este merecidísimo premio, por este reconocimiento de UNITAR como campeón global para la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ricardo siempre ha tenido muy claro la necesidad de implicar a diferentes actores para conseguir avanzar en esa Agenda 2030 y la importancia de la acción del sector privado. Y lo ha tenido claro desde el primer momento y en su calidad de presidente del Pacto Global, ha conseguido que empresas grandes, medianas y pequeñas se involucren y hagan su parte. Porque realmente, si queremos avanzar en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas y todos tenemos que hacer nuestra parte. Me honro en ser testigo de que en los últimos cuatro años, yo diría que un poco más, el Grupo Ecos ha hecho una gran diferencia, su empresa. Y si le añaden a eso el que Ricardo, como presidente del directorio del Pacto Global, realmente se ha convertido en un ejemplo en el sistema de las Naciones Unidas de cómo interactuar con el sector privado, eso es por lo más doable. Inmunitario, en Ginebra, en nuestra matriz, a lo que conocemos bien, te adivinamos, porque interactuamos con muchos líderes del sector privado, pero pocos son comunes. Vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias. Y siempre cuento incumplirlo para todo lo que tiene que ver con esta Naciones Unidas. Amigos de la Nación.